Debido a la pandemia, la empresa Mdupar dejó de percibir $8,156 millones en comparación con la vigencia 2019, anulidad en la cual se prestó el servicio en condiciones normales de recaudo. El gerente de la entidad exhorta a los usuarios a pagar el servicio de acueducto y alcantarillado. Rafael Nicolás Maestre Ternera explicó la situación actual de la empresa, diezmada en finanzas como consecuencia y efecto de la pandemia. Sin embargo, junto a sus funcionarios, está haciendo grandes esfuerzos para mantenerla estable. La prestadora de servicios públicos cuenta con 98,576 usuarios, de los cuales solo vienen sufragando 47,548, es decir que solo se evidencia cultura de pago en el 48,23%, el resto, 51,028 usuarios no están pagando los servicios de acueducto y alcantarillado. Lo anterior equivale al 51,77% en mora. Los estratos 1, 2 y 3 corresponden al 82% del universo de usuarios, de los cuales solo el 37% paga puntual. Actualmente, tenemos una complejidad de la situación financiera de esta empresa, hoy aún más marcada por el agravante de la emergencia sanitaria, donde se ha dejado de percibir aproximadamente un 18% en diferencia con el recaudo del 2019, expresó el funcionario. Respecto a la cartera, el gerente indicó, Endupar tiene una cartera de 82,000 millones de pesos, la cual se aumentó debido a los efectos de la pandemia en 12,000 millones de pesos. La encontramos en 70,000 millones de pesos y de esa cartera el 94% es de propiedad de la empresa Endupar y el 6% es el recaudo de terceros, con el solo pago del 50% de esta cartera. Endupar podría solventar su problema financiero. Resaltó el esfuerzo que ha hecho sugerencia con el propósito del alcalde Mello Castro, cuya prioridad es sufragar los tributos de ley y los emolumentos como las nóminas. Nosotros queremos tener unos trabajadores dignificados. Encontramos una empresa con un rezago de cuatro quincenas y logramos reducirla a dos quincenas y esperamos normalizar muy pronto esta situación, ratificó el funcionario.